¿Qué es el tema de la actualidad que está teniendo impactos muy importantes por estos encuentros, enfrentamientos que se están dando entre los grandes grupos mineros que intentan explotar nuestros recursos principalmente, pero no solo los empresarios mineros, también empresarios a los recuarios y de otro tipo, como las organizaciones y las localidades donde pretenden establecer este tipo de actividades están tratando de defender en algunos casos sus actividades productivas, las actividades de las que han vivido siempre. Un evento de esta naturaleza, con esta temática, con este título, como decía Cedric, con este enfoque crítico, solo podría ser llevado adelante por la Universidad Pública, y en este caso se confundan esfuerzos interinstitucionales y también con las organizaciones sociales, a fin de tomar el curso a la industria minera y su tanto que es económico, social y ambiental. ¡Gracias!